Y ahora no sé nada de ti. Y desde que dijiste bye, bye. Please. Espérenme, déjenme acomodo esto. Ay, güey. Dije que no iba a poner música hoy. Déjenme. Pongo... Se vio mi cola del Instagram. Amigos, síganme en Instagram, por favor, porque hace rato subí una foto. Y yo creo que mañana subo más. Bueno, no mañana. En estos días. Porque el oye me quedo sin fotos. Hola, Luis. Hola, Luis. Ojo. Primero. No, fuiste el segundo. Me parece que el primero fue Luis García. Hola, mi chiquito. Hola, Agus. Hermoso. Segundo, sí. Hola, Escanor. ¿Por qué no has jugado Escanor conmigo, pinche rata? Hola, David. ¿Cómo sigues? Muy bien. La verdad es que ando al 100. O sea, me escucho mal, pero ando al 100. ¿Y mi qué? ¿Y mi qué? ¿Mi qué, Agus? Oigan, ayer me dieron copy. Tuve que borrar el stream de ayer, güey. Qué coraje me da que me pase eso. ¿Saben qué? Hoy no voy a poner nada de música. Y, este... ¿Y si me dan copy? Pues, no sé por qué. Pero, hoy sí quiero estar un buen rato en stream, yo creo. Un buen ratiño. Hola, mi Fede. ¿Cómo estás? ¿Para qué te sigues sin irle a dar me gusta en los comentarios? ¿A cuál, puñetas? ¿Cuál comentario? A ver, ¿de qué estás hablando? A los de Instagram siempre les doy like a los comentarios en Instagram. Y... Hasta los respondo. Los que subí hace rato no, porque no los he visto. Apenas la acabo de subir. Pero, ahorita que termine stream los veo. Pero, siempre, chécate. Creo que no hay... No hay ninguna publicación en la que no... No haya respondido o no le haya dado like a todos. Literal, a todos los comentarios. Ay, tengo muchas ganas de jugar hoy. Mañana siete meses que creaste la página. Ah, chinga, ¿cómo sabes? ¿A poco sí? A ver. Ah, es que me llegan a nueve, sí es cierto. No me acordaba. ¡Benny! Hola, mi amor. ¡Benny! Tengo unas cosas que contarte, perra, y no contestas en el what. Eres una estúpida. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Respóndelos de Facebook. Ahorita los veo, bebé. Te prometo que ahorita los veo. Pero es que ahorita estaba... Estaba ocupada haciendo unas cosas. ¿Y por eso no los vi? No, güey, ¿qué hice, güey? Qué asco me doy. A ver, voy a puerto a ver si viene gente. ¡Ay, me siento rara! Y ahora no sé nada de ti. ¿Desde qué dijiste, boy? Sí, venía ando bien. Pero... Pero al ratito les hablo ahí por el grupo. Es que necesito contarles algo muy importante. Entonces... No sé si... No sé. Al ratito te hablo por ahí, por el grupo. No vas a jugar hoy, Escanor. Ay, sí me escucho bien mal, ¿verdad? Oye, aquí es una dorada y se supone que debería de caer gente y no cae a nadie, creo. A ver, me voy a llevar... Me voy a llevar estas dos. La neta es que hoy voy a jugar muy... O sea, muy, muy... No... A ver, no campear, porque campear no. Pero sí voy a intentar jugar muy safe. Para ver si aguanto unas tres horas de... De stream. O sea, acabo y prendí temprano. Siempre prendo como a las nueve o diez. Ah, no. Como a las... Después... Siempre prendo... Prendo... Ah, qué la chingada. Siempre prendo después de las diez. Y ahorita son las nueve. Entonces dije, voy a prender temprano. Para ver si hago más tiempo, porque... Pues, tuve que borrar el stream de ayer, porque... Me dieron copy por alguna razón. La cual yo desconozco. Pero... Pero pues aquí estoy, bro. Regalo mi cuenta, ya ni la uso. No manches, ¿en serio? ¿Lo hice en serio? Ah, ¿a qué? Hola, César. ¿Por qué no escucha...? ¿No escucha el juego? Ay, no me digas eso. A ver. Espera. Espérate, porque ese güey no sé si es... Ay, no, no me digas eso, Benny. ¿Qué? ¿Qué? A ver, espérenme. ¿Rápida es? No. Mmm... Logitech. A ver. Ay, ya se escucha, ¿verdad? Ay, güey, qué desmadre. Ya lo escuchan ahí, ¿verdad? Me dice que ya. No escuchan el juego, ya. Ya, ya, ya. Salen con... ¿Por qué las reacciones salen con un niño oscuro? No sé. Ey, Marichita, gracias por esas 10. Muchas gracias. Good night. Marichita, entonces, ¿qué es lo que te dije por... Por TikTok? ¿Sí vamos o no? Bueno, ahora sí ya me voy. Pensé que iba a venir gente aquí, pero no vino Niden. Ay, me siento tan rara sin música. Pero mira, voy a estando. A ver, ¿qué hay? ¿Ya? Ok. Hola, Dioram. ¿Qué? 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 A lo mejor le voy a decir que... Mira, estaría padre una hora yo sola jugando. Y luego una hora los invito a VR. Pero necesito mentalizarme es que los voy a invitar. Y luego una hora de musty porque creo que ya no le he de musty. Al rato te los mando. Es que los estaba viendo. Ya se cuenta que en México solamente va a venir a Ciudad de México. Pero sí vi que había muchas fechas para Estados Unidos. Pero te va a salir el 2023. Al rato te lo mando. ¿Uñón oscuro? No sé. ¿Vas a invitar? Ya, ya expliqué, animal. Un gato madre. ¿Qué pedo con este güey? Párate porque ya son sus amigos. Muérete, cabrón. ¿Qué güey? ¿Qué estaba haciendo? No entendí. No entendí que estaba haciendo. Hola, Bayron. ¿A poco no te saludé? Hola, Mark. ¿Cómo estás, Mark? Este hijo de su madre me quitó mi... Mi moto. Esa era mi moto. Pinche perro. Ay, no. ¿Qué haces allá, pinche rata? ¿Saben si le llega la granada? No, bro. Hola, guapá. ¿Tienes novio? Puras novias. Voy a que no me escuchen nada porque sí se la creen. Qué milagro, losito, por aquí. El osito, cariño, fito. Osito, ¿por qué te desapareces, mierda? Qué tienes, animal. Yochi. ¿No serás aguinaldo? No, amigos. Yo necesito aguinaldo. Yo lo necesito más ahora que nunca. Hola, Rodolfo. ¿Cómo estás? Sí, tú, preciosa. Gracias por compartir, Nancy Bella. Muchas gracias. Déjame ver qué fechas vas a hacer aquí. Ya te digo eso también. Pero sí voy. Ok. Muy bien. Yo vine ayer, pero no me saludaste. No me saludaste. Es muy raro que se me pasen los comentarios, Osito. Cállate los ojos, por favor. Mira, ese güey fue por el drop. Me leí de estas fotos. Gracias, bro. Me faltan por subir más. Creo que me faltan las que son mis favoritas. Pero las subo a lo mejor el fin de semana o no sé, chat. Es que luego me quedo sin fotos. O sea, las fotos voy a subir una vez más y ya. Y tal y ya, ya no tengo más fotos por subir. Porque ya saben que yo no me tomo fotos. De hecho, casi ni me tomé muchas. Bueno, de hecho, sí me tomé muchas, pero... Pues no me gustaron. Entonces, pues... No te vayas, güey. ¿Dónde estás? No te vayas. Hijo de tu pinky madre. Se hace, pero si ve... No, es que si veo los comentarios, pero a veces se me complica. Hola, Frank. Hola, Roger. ¿Cómo estás? Hola, Vinci. Este es el piojo del Messi. Oye, no le digas piojo, por favor. Me da respeto al Messi. No, la verdad, a mí ni me gustan. O sea, me gustaba Messi porque... Porque a alguien le gustaba. Pero como ahorita ya me vale madres, pues... Me vale madres todos y todos. Te creemos que no eres patogénica. Es que te lo juro, mi prima me tomó... Y fíjense, mi prima... Es que, no sé, yo siento que tiene mucho que ver... Yo le tomé muchas fotos a mi prima. Y yo las vi las fotos y dije, guay, sale hermosa. Pero porque, ¿sabes qué? Me di cuenta que ella sabe posar muy bien. O sea, ella se mueve y posa muy bien. Yo estoy toda mensa, toda meca. Nomás me paro ahí y ya. ¿Sabes? Y es lo que me pasa que no sé posar... Este... Ay, no. Pero pues se hace el intento. Igual me tomó un montón de fotos y las que... Las que subí, ¿sí les gustaron o no? Porque a mí sí me gustaron, la verdad. Pero sí... Sí... Batallé. Porque no todas me gustan. Toda pieza, te lo juro, güey. Te lo juro. Probablemente no les voy a mostrar las de ella. Malisa Salazar se rifó con 10 estrellotas. Por respeto a ella. Acabo de checar y no ya no hay fechas para aquí. Nada más es Europa y Latinoamérica. Aquí ya fue el tour este año. Ay, no mames. Vamos a Europa. ¿Sí que suena? No, pero el otro año sí viene a México. Viene a la Ciudad de México. Creo que en septiembre o algo así. No, en... En septiembre no, en otro mes. Noviembre, no sé cuándo. Igual al ratito te las mando. Parece por esas 10. No, no es modelo, pero... Este... Parece porque es muy alta. Muy, muy alta. O sea, ella tiene 19. Yo tengo 20... Casi 23 años. Güey, ella mide... Si yo mido unos 54... No, 57. Denise mide como... A la madre, no sé. Como unos 70 y tanto, ¿sabes? O sea, es muy alta. Ahorita les enseñé una foto mía y de ella. Para que vean que es muy alta a comparación de mí. Entonces, este... Tiene mucho que ver eso porque... O sea, ella acomodaba sus piernas así como de una manera... Bien bonita para las fotos y yo estoy bien pendeja. Presenta una... Tiene 19... Tiene 19 años, mamón. Gracias, Jefferson. Necesito mi cañón. No me siento a gusto si hice mi cañón. Dije que hoy iba a jugar más chill que nada, ¿ok? Güey, está acá. ¡Qué pedo! Para el ratito invitarlos, chat. Si quieren venir a jugar conmigo. Entonces, es chiquita pero llena de amor. Sí, estoy bien chiquita. No, hombre. Ahorita les enseño la foto. De verdad que me da hasta... Hasta vergüenza, güey. De que yo me veo... Bien chiquita. Parece que ya tiene mayor... Más se va que yo. Pero ya tiene 19 y yo tengo 20... 20, casi 23. Ya es legal, no hay problema. No, rata. No. No, no y no. Pero fíjense que es bien raro porque yo con mi prima... Somos primas de hermanas. Creo que sí se dice. Porque hay como diferentes tipos de primas. Y yo con ella convivía cuando estaba chiquita. O sea, cuando las dos estábamos chiquitas. Pero pues... Era un poquito de diferencia a nuestra edad. ¿Sabes? O sea... Sí se notaba en ese entonces. Y ahora que nos fuimos de viaje... La verdad es que... Nos llevamos muy bien. O sea... Pues yo jamás pensé que me fuera a llevar bien con ella. ¿Sabes? No por nada. Pero no, no... Ay. No me imaginé. Y ya... O sea, hasta todo el tiempo estamos hablando por WhatsApp ahorita. Y es... No. Lo dará a revivir, ¿verdad? Espérenme, amigos. No, no, no me des. No, seas cuerpo, güey. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Hola, Cristian. ¿Hace cuánto que no hablabas con ella? No, güey. Pues nunca. O sea, te lo juro que nunca, nunca, nunca lo amo. Nunca, nunca. O sea, ni... No, nada. Tampoco la tengo agregada ya, güey. No, güey. No va a llegar. No llegué, güey. No llegué, no llegué. Ay. Mi coraje me va a morir así. Ni modo. De Yusapp. Güey, pero ¿cómo me morí? O sea, me tardé mucho. ¿Qué? Por favor, explíquenme. No, ya me los había matado todos ahí. Hola, Wister. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Quieren que les enseñe una foto? ¿De nosotras? Para que dan la diferencia de tamaño. Aparte que como es muy delgadita, muy, muy delgadita. Este... Se ve mucho más alta por eso. Muestra acá, perdóname, perdóname. Ahorita te la enseño. Te lo prometo que ahorita te la enseño. ¡A la madre, Marisa! Te pasaste lanza con esa correa. A ver, déjenme mostrar la foto. Comparte. Voy, ahorita les... Les comparto la acá. En la noche, Cheruca, aparte, nunca le es mentirosa. Güey, es que yo le dije que... Ay, él sí quería ser, pero... Ay, no. Me dele a la cabeza, amigos, la verdad. Aparte que empecé a jugar a Warzone un ratito con Seiner. Y este... Ay, no, el Warzone ya lo voy a desinstalar. A mí ese juego ya no me gusta. A ver, ¿qué foto les puedo enseñar? Sí, casi no nos tomamos juntas, pero... Ay. Ah, mira. Bueno, ese aquí casi no se ve, güey. Es que casi no se ve, pero si ven la diferencia de lo alta y de lo chiquita que estoy yo. Me está abajo en el iPad. No, la tengo en el celular. A ver, otra. Tengo otra más. Tengo esta, pero... O sea, miren... Miren lo chiquita que estoy yo y lo grandota que está ella. Comparte, comparte. Cállate, cal comparte, ridículo. Y ahora no sé nada de ti. ¿Desde qué dijiste? Voy. Voy. Eh, hoy no hay me he dicho que me veo bonita, güey. Ni por qué me arreglé para ustedes. No sé qué... No sé qué le pasa a mi piel, pero la traigo tan bonita la piel. Pero tan, tan bonita. No sé por qué se me siente tan bonita. ¿Dónde están esos perros? Se aventó. Ahí había uno, mira. Voy a lootear ahí. Este juega como bot. ¡Sí! ¡Qué pedo! ¡Messi no! ¡Messi no! Güey, se apendejó bien gacho, güey. ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Qué coraje que me da! Es que van a ser bonita, es preciosa. No, les digo bien, amigos. A ver, déjenme les enseñar la capa. Porque sí quiero que la usen, en serio. Sí quiero que la usen de la capa. Sí te lo dije cuando llegué. No es cierto. Mentiroso. Miren. Si no tienen la Frost Band, les voy a decir de una vez. Porque esto lo expliqué ayer, pero bueno, cada que lo... Cada que lo... ¿Cómo se llama? Este... Cada que se las enseñe, les voy a decir. Si no tienen la Frost Band, o sea, está acá en especial. Quítenle la ventaja de tiro lejano y pónganle a su AK favorita. Pónganle mira de punto rojo. De preferencia. Si no les gusta esa mira, pónganle la que ustedes quieran. Pero de preferencia, pónganle la de punto rojo, que es la que yo recomiendo, ¿ok? Soy yo. A ver si se traba el juego. Se me hace que... Si es mi internet, porque ahorita avancé muy, muy lenta. Estaba viendo el video de tu entrevista en el torneo. Ay, fíjate que este video me gusta. O sea, me gusta como... Como sale el video. O sea, es uno de los videos y... Que digo, ah, me gusta como salgo. Me agrada. Yo estoy haciendo estatura, ¿crees? Aquí porque estoy jugando con ustedes y están. Porque la mayoría de veces mantengo jugando desigualada. Hola. 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 Ahí diciendo maestro uno, creo que. Gran maestro uno, creo que. Hola. Chinga tu madre. Ese perro. Ya te sigo. Gracias, Diego. My little pony. Ajá. Me sirve para la AK mítica que salió apenas. La AK mítica. Te digo algo, Edgar. Yo le puse... Yo la hice igual, pero no me gusta. O sea, puse los mismos accesorios de la First Band a la AK mítica. Y la AK mítica, por alguna razón, a mí en lo personal, no me gusta. O sea, siento que tiene mucho más retroceso que las AK normales. Ey, dos reacciones y llegamos a las primeras ciencias. Ya ni empiezo la partida de tóxica. Ay, no voy a tóxiquear, amigos. O sea, ando... O sea, ando feliz. Bueno, no feliz, pero ando normal. Ok. La acabaste de ir. Mira. Bueno, pero si quieres una AK de lejos, te conviene mucho ponerle... Mira, pero mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, mucho. Hola, Jack. Qué foticos. Ay, me caes gordo porque ya no me quieres. Y ahora no sé nada de ti. ¿Desde qué dijiste, boy? Amigos, ya les dije que me pusieron ahí en Facebook. Como lo de las restricciones y así. Pero también me lo pusieron para poner... O sea, para tener socio. ¿Será que esta vez sí me lo dan? Pero a ver, no es ya gratis. O sea... Tengo que cumplir con varias cosas. Así que necesito esta ayuda, por favor. Ocupo estrellas y ocupo likes. Por favor, si no es mucho pedir. Gracias, Fernando. Así la sentí antes. Pero esta temporada la siento buena, la mítica. A mí no me gustó. A mí en lo personal no me gustó. Pero a lo mejor soy yo. O a lo mejor porque soy... Muy acostumbrada a la first one, no lo sé. ¿Dónde está este perro? Ahí viene subiendo, míralo. Fue tu pinche madre. Fue tu pinche para arriba. Uy, güey Con la última balita La maté, literal Voy a buscar porque aquí se supone que es una dorada Y debe de tener vuelo, se supone Por infierca y ese perro No, pero, o sea, no puedo aplicar Eso sí hasta no cumplir los requisitos Primero tengo que cumplirlos y luego ya Mandar la solicitud Ya llamé, le dije que se contraten Mami dijo que está bien Dile, que digo yo Que se vaya Muy lejos porque me caí gordo Uy, doble cargador Que nice Y ahora no sé nada de ti Desde que dijiste Bye 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 Hola Mira una plaquita Bueno, ya me voy de aquí, amigos He visto que la gente juega mucho con su fusil Pero, o sea, varios streamers los he visto Pero no confío Siento que sí funciona mucho traer escopeta O sea, no sé Me gusta mucho jugar con la escopeta Como que ya me acostumbre Nomás tengo likes para ti Pues no importa, déjalo Mira, si no Si no ¿Cómo se llama? Ahí se me olvidó lo que iba a decir Voy a olvidarlo O sea, no importa que no tengas Con que dejes tu like y tu compartida Es más que suficiente Literal, más que suficiente Hola, René ¿Por qué Messi no habla español, latino? Porque Messi es argentino, ¿no? ¿O de dónde es Messi? Y él tiene su acento Si es de Argentina Los argentinos tienen su acento muy marcado Muy, muy marcado Pega más que de unos reales Oye, sí, los bots quitan mucha vida Pero mucha vida Mira, el hijo de su mamá Me va a quitar un montón de vida Espérate, güey Ay, que tanto me encanta esta cebra, de verdad Qué bueno que no compré la otra Majito, princesa, gracias por compartir Gracias, bebita Hola, Gerardito Eh, tráiganse sus Sus ¿Cómo se llama? Sus palomitas y todo Para ver si aguanto tres horas de directo O más Mira, son las nueve Y llevo Ok, nueve Diez, once, doce Incluso podría hacer más O sea, más horas Tres o cuatro No sé Soy bien lenta Necesito encontrar una escopeta Porque Traigo cañón dorado No te vayas, my friend Dejo mi like Pero Cuando hagas Cuando Llegas a las dos horas de stream Si me siento estafado Porque te va rápido Cuando llego a las dos horas Va Va, te lo voy a recordar Igual llevo Nada más Llevo Media hora Lo tienes configurado el inglés Es cierto Yo nunca le he cambiado Es más No sé ni cómo se cambia El idioma del juego Porque nunca se lo he cambiado Siempre he jugado Con el mismo idioma Siempre 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 Mira qué más me llevo Me gustaría llevármelo Pero ya no Ya no me cabe Déjenme voy por un drop Voy por mi AK Mamalona Y por mi Por mi escopetita ¿Ok? Sí, sí tengo escopeta En el drop Ya voy por allá No, no me he aburrido No me he aburrido Pero si déjan de comentar Si me aburro Y es como que Es que mira Si están como que O sea, si están muy callados ¿Sabes? O sea Es bien Ay wey Es bien aburrido Pero si está como El chat activo Si están hablando Y así Como que ya se vuelve Más dinámico Y más Sí, o sea Más Este Más dinámico Y no me estreso tanto Y estoy como distraída ¿Sabes? O sea, estoy platicando Y estoy jugando a la vez Pero sí me concentro O sea, creo que A lo mejor cuando estoy así De que al final de partida Llega un puto Donde sí me quedo callada Porque sí me concentro Pero normal Siempre los leo Hola, mi Aldors Hola, Eric ¿Cómo estás? ¿Quieres decirte estar solita En una habitación A andar en la cámara? Pues nada Al principio Si era muy extraño Muy, muy extraño Pero No, ahorita ya Ya acostumbré Más chum La verdad Yo creo que si estuviera Con gente No me sentiría Igual de así Aunque cuando está Mi sobrina A veces está mi sobrina Aquí Y me veo así Este No No me siento incómoda Ni nada Pero por si ¿Sabes qué? Si me da vergüenza Como grabar historias Yo hablando Si se fijan Nunca grabo historias Como yo hablando O diciéndoles algo Me da mucha vergüenza Aunque esté yo sola Por Instagram Ahorita lo checo Te lo juro Porque es que no lo he visto Te lo juro Te lo juro, mami Ahorita lo veo No, mamón Quítate de ahí No Nada más son dos De verdad, creo Ahorita te contesto Preciosa Gracias por esas 30 estrellitas ¿Cambiaste de voz? No, lo que pasa Es que estoy ronca Ay, güey Me enfermé de Pues de la garganta Ya estoy saliendo Yo creo que en estos días Ya se me Normaliza la voz No, ¿cómo crees? Ojalá la pudiera cambiar Sí, se la echó Yo le di Este Ojalá pudiera quedarme Con esta voz Te lo juro Pero no puedo ¿Qué de la semana Fue que hiciste? Fue cuando hiciste El primer stream Ay, no No me acuerdo Fíjate O sea, de la primera página No me acuerdo Creo Es que jugué un torneo Probablemente fue un sábado Siento que fue un sábado Ah, sí Mi primer stream De mi primera página Es que primero hice un live Y luego ya hice Mi primer stream Pero creo que mi primer stream Fue un sábado Si no me equivoco ¿Quieres preparar la mudanza? No Ya Ya vi que hay avances De mi cuarto Pero no Yo creo que me cambió Yo creo que sí llegando a febrero Porque falta que Falta que pongan muchas cosas O sea No, falta Falta mucho yo creo Para cambiarme Yo creo que Enero Mediados O finales Hola Gabrielito Hola Ever Ah, la voz de Messi No sé ¿No? Que si le cambié la voz al Messi ¿No? Toma Mis kills Ratas Si me hubiera quedado esa granada Me hubiera estado más muerta que nada Me le aventé hasta Hasta lo que no tenía Bro Oye, pero como que son ¿Cómo se llama? Inmortales Esos no se mueren Ay, ya Ridículo Ya ¿Dónde están, amigos? Es la única forma que tengo de escapar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, ahí había uno Ahí había otro Lo voy a esperar en zona Como que me va Va a ser pedioso Pelear con estos mensos Déjenme voy por plaquitas Eh, pues sí los maté Sí, los maté con granaditas Pero no se murieron Mira Qué pedo con la gente Mira, vine por el agua Vine por el agua Es mi momento Vete a la Ay, qué pinche coraje Dos escopetadas No se murió Joder, tu pinche madre Hola, digito Sí, porque en patín no llegaba No, pues ni tenía patín Como quiera Digis Este año también me vas a regalar pases No ¿Sabes qué pasó? Mira, te voy a contar Esa vez Bueno, el año pasado Estuve regalando pases de batalla A los que se hicieran collab Un ejemplo Tú te hacías colaborador Por 50 pesos O sea, 2 dólares y medio Y yo te regalaba un pase De 5 dólares O de 100 pesos Que es lo mismo Entonces, ¿qué pasa? Que cada colaborador A mí me daban 10 dólares O sea, me daban 4 veces más De lo que Ajá Pero Eso me El reto me lo pusieron En enero Me parece Cara de payaso No te rías No te rías Grita Gracias por el 50 Del barco Gracias Alejandro Entonces Déjenme el experto Chingado Entonces Están dando cuenta que Pues Todos salíamos ganando O sea Ustedes Tenían Un pase de batalla Un ejemplo Si el pase de batalla Te cuesta 100 pesos Yo te lo iba a dar Por 50 pesos Sabes Pero tú tenías que Serte colaborador Nada más Era lo único Que tenías que hacer Y de hecho Cumplí con todos los pases De hecho aquí los tengo Mira, no les miento Ay, pero No Es que esta cosa Tan horrible Juego propiedades Ah, ok Ya entendí Bueno Ahorita se los Ahorita que caigan Este Y nada más por eso Me hice colar Ah, ok Bueno El punto es que Haría un límite De 10 mil dólares Es el límite Del reto Pero En el reto Te indicaba Que tienes Que tenías que Que no tenías que hacer Como trampa ¿Sabes? O sea No tenías que ofrecer Los pases de batalla No tenías que ofrecer Algún sorteo No tenías que ofrecer Nada de eso Y Pero todos lo hicieron Todos lo hicieron O sea Todos los streamers Lo hicieron Hubo uno en especial Que fue De las primeras Que le pusieron El reto Y ella Hizo lo Lo mismo que yo Y ella Se lo pagaron O sea Le pagaron Los 10 mil dólares Yo no hice Los 10 mil dólares Hice mucho menos Pero Esa vez fue No No Pero esa vez fue Diciembre No En enero Y me Me lo iban a pagar En enero Entonces en enero Pues fue mi cumpleaños Y me fue bien En estrellas En resumidas cuentas No me pagaron Absolutamente Ni un solo peso De esas estrellas Ni Ni de nada No me dieron Nada ¿Quién es Pendejo? Pinche rata No Porque estaba Su pinche amigo A mí me debes Dos caitos Sí como Era una estafa Piramidal Yo por eso No participé Pero ¿Por qué estafa? Si a todos Les hizo paso de batalla A todos A todos Estoy 100% segura Que no Que no me faltó nadie Y mira Te voy a mostrar Ay bueno Deja que inicie la partida Te voy a mostrar Roberto Guerra Se rifó Con 50 estrellotas Ese reto Ya no lo hacen Porque se dieron cuenta Que en varios países Pero más en Perú Estaban haciendo trampa En la forma De que una persona Tenía como 100 cuentas Y otra persona También tenía muchas cuentas Y entre ellos mismos Que entre ellos mismos Se estaban dando Sí Yo también supe De varias Varios streamers Se aplicaron Diferentes técnicas Miren Aquí no les miento Aquí están todos los pases Estas de una persona Un ejemplo Del hombre Tenía 350 Y le puse 400 No sé qué Y así voy O sea Todos Todos los que yo puse Más Este Bueno estos fueron algunos Los otros los saqué De la computadora Estos no me acuerdo Los estaba ordenando Espéranme Este Yo hice todos O sea Yo los puse Uno por uno A las personas Los pases de batalla Este Pero No me pagaron Absolutamente Ni un peso Y aparte Este Me quitaron Las estrellas O sea Creo que fueron No me acuerdo Si dos o tres meses Bueno más aparte Lo de que me hackearon Total como Un año No Como medio año No No Moneticé Ni un solo peso Y pues era O sea Era lo del reto Pues era una cantidad Buena Este Oye pues estaba bien triste Porque con ese dinero Pues yo quería Hacer algo ¿Sabes? O sea Yo tenía en mi mente Hacer algo Pero Pues al final No se hizo nada Porque no No me lo pagaron Nada Ni un peso Me pagaron Pero sobre No al final No me dieron Ni un solo peso Literal Ni un peso Me dieron No se hizo nada Muere este Güey Pensé que tenía arma No, ya va ni madre Eh, güey, si le tiré, güey El vato no mames Ya te reviví como quieran Una escuadra No me son varios Roberto Guerra se rifó con 50 estrellotas Al Benja también le pasó algo Y al FB no le dio nada Y todavía en donde dice cuánto has ganado en el mes Lo tenía en números rojos O sea que le debía a FB A la madre Hola Marvin, saluditos, hola Carlos ¿Quién reporteó el comentario de José Manuel? No sé, pero no ha puesto nada, ¿sí? Al FB no le dio nada Y todavía en donde dice cuánto has ganado en el mes Lo tenía en números rojos Ay, no mames, qué feo Pues a mí no me dio números rojos Pero pues no me dio ni un solo peso del reto Te digo, no hice los 10 mil dólares Pero Pero por lo que sea que haya hecho, ¿sabes? O sea Se me hizo muy mal peor Porque una persona que hizo exactamente lo mismo que yo Este, sí le dieron los 10 mil dólares Y hizo exactamente lo mismo, güey Es más O sea, esta persona Lo hizo mucho más descarado que yo Pero mucho Y me dio mucho coraje Y dije, güey En la vida vuelvo a participar en una de esas mamás Y ya Pues ahora sí monetizo Pero pues casi no monetizo ¿Sabes? Pero ya A la chingada De hecho yo les había dicho que Probablemente eran mis últimos días de Digo, mis últimos Tiempo de hacer stream Y de hecho he pensado que nada más Ahí voy Que nada más este año voy a hacer O sea, nada más hacer este año Y el otro año Ya, o sea, ya hacer yo mi vida Normal Ay, qué mala presión tengo, coño La neta es que ya no me ilusiona mucho Como antes Y no es por el dinero Si fuera por el dinero Ya hubiera dejado hacer stream La neta Porque no gano mucho Aquí Y ustedes lo saben ¿Y cómo son castrocitos? De verdad Yo no te puedo largar de aquí ¿Por qué no? Tengo que hacer mi vida No, amigos Ya les he dicho que tengo que trabajar De lo de mi carrera Y ya prometí que el otro año Ya iba a empezar a trabajar en mi carrera ¿Al final eres de abolengo? ¿Cuál? Ya lo intenté De la semana que estuve trabajando No lo logré mucho ¿Por qué no juegas otros juegos? ¿Como cuál? Fíjate que ayer jugué Warzone Reguerrita Y... Ay... No sé Como que No me gustó tanto el Warzone ¿Sabes? O sea, será porque no lo juego Con las mismas personas Con las que lo jugaba Y ya no me ilusiona tanto Pero como que no O sea, el Warzone ya no Ya no me motiva nada Fue el alto Fue el alto Estoy criaturé Si soy Oye, no morí Yo pensé que iba a morir ahí Fíjense Cuando estaba trabajando Ahora que ¿Se acuerdan que empecé a trabajar? Según yo Este... No sé si se acuerdan Pero En la mañana Llegaba Me levantaba a las 6 Me bañaba Y me iba a trabajar Salía a las... Creo que salía a las 6 de la tarde O sea, de 8 Creo que entraba No me acuerdo si 8 8 y media Este... Salía hasta las 6 Y luego de ahí Me iba a la facultad Entonces Y de la facultad Vente a la casa Salía a las 10 de la noche Vente a la casa Cena y es directo O sea, era Imposible ¿Sabes? Era imposible Lo intenté Pero No sé si se acuerdan Pero sí dejé de hacer Como un ratito Directo Porque güey Estaba bien pesado Y ahora este semestre Que viene De enero a agosto Este... Me va a tocar Un poquito más pesado Porque voy a llevar Más materias Ahorita les digo Creo que voy a llevar Como unas 6 materias Aprox ¿Por qué te vas? Jódela Este semestre que viene Se me va a tocar Un poquito más pesadito La verdad Es por el 50 Juega FIFA Ay no mames Roberto Guerra Se rifó con 50 Más bien en un... No, 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 no En un año Me falta un año Yo creo que en el otro diciembre Me graduó O agosto No sé No sé Depende mucho de mis prácticas Pero así Así Tentativo Menos de un año y medio Trabajaste 3 horas Mamones Trabajé una semana Yo inicié El miércoles me hablaron Para ver si quería trabajar Y luego El jueves acepté Y fui a la entrevista Y el viernes Entré a trabajar Y luego Entré el viernes A trabajar Ay, ay, ay Vino un dron Y luego Fue toda la semana O sea Fue el lunes Fue el lunes Ahí tenía que trabajar Hasta el día Hasta el sábado Hombre Pero ya el sábado No fui porque Me fui de vacaciones A la Ciudad de México Y ya renuncié Y ya Dime que hice más O sea Fue el viernes Sábado Sí Fue viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y luego Y le voy a Renunciar Por Whatsapp Como toda una Profesional Como toda una Licenciada Pdps Eh, no sé Amigo No sé si voy a hacer Pdps Si ganas la partida No la pierdes Eh, correcto Trabajaste un día Quieres vocaciones No, yo cuando entré Yo ya tenía mi viaje O sea, yo entré Y a la siguiente semana Tenía un viaje A Ciudad de México Y yo Cuando entré O sea, cuando Antes de firmar El contrato Yo le dije A mi jefe Bueno, a mi jefe Le dije Este Nada más para avisarle Que la próxima semana Yo tengo un viaje Y ya lo tengo todo pagado Y no lo puedo cancelar Yo le avisé Por Para que Supiera Y estuviera enterado Que iba a faltar Dos días Y él aceptó Pero ya no regresé O sea, me fui de viaje Y ya no Ya no regresé Al trabajo Le dije que ya no quería trabajar Sacas Para tus pedas De la UNStreme Y sigues normal No, amigos Ni voy de pedas Ojalá Y ni me pagaron Es verdad Se quedó con mi sueldo La pinche rata O sea Trabajé una semana Gratis Ni siquiera me pagaron Nada Ay, no Mi vida es un desastre Bácala Bueno, ya me voy de aquí Amigos Ay, no Me voy a agarrar otro carro Porque ese no lo sé manejar Voy a agarrar el que me gusta O sea, literal Trabajé gratis Porque no me pagaron Ni un peso de mi sueldo De mi semana Que trabajé Al contrario Perdí más Perdí gasolina Perdí tiempo Perdí en los exámenes Que hacen unos exámenes Para entrar Exámenes médicos Güey Tampoco me los pagaron Eso los pagué De mi pinche dinero Pero bueno Que se los quede El pinche muerto De hambre De mis jefes Renunciar por Whatsapp Y es similar Que a ese stream Como Ayer también hice Bro Pero lo tuve que borrar Porque me dieron copy Ey amigos No se les olvide Reaccionar y compartir Por favor Una compartida Una compartida Para el check Una compartida Y les respondo Lo que ustedes me dijeron ¿Por qué no se pone el arma? No Hijo de tu pinche madre Güey Ah chingato ¿Qué? No manches Se fue bien tocado Y todo por andar Payaseando con el amarillo Ni lo maté Güey Este güey No le puedo matar No Me rindo con este güey Seguirá ahí arriba Se me hace que se fue En el carro Finga la tuya Compártelo Si no dejas Los streams Pues es que no No sé Amigos O sea Les juro que Estos últimos días Lo he pensado mucho Pero no sé Que vaya a pasar Con mi vida Ya Me caes bien gordo Pinche perro No te diría nada Pero como no te gustan Los covers Solo No güey Pues es que Es que también Deberíamos de tener Una plataforma normal Güey Que es eso de que Te den copia Hasta por respirar Eso no está chido Me voy para allá Porque ya está la pelea Y gracias por compartir Byron Thank you ¿Cuál es el novio Más grande de edad Que has tenido? ¿Todo de la chingada? No Pensé que Hacela se había olvidado Esa pinche pregunta Alguien me disparó Pensé que Hacela se había olvidado Esa pregunta Ratas Hola Melisa Preciosa Muy bien Trata Ya me van insultando Con lo de ese perro ¿Por qué? No Pero no te dije a ti No amigos No se asusten Yo así hablo Así soy yo Ey Según yo Había otro Otro mensaje No se asusten Así que aluciné Bueno me voy Ay no Fue de tu madre Me voy a colar Si no Dejar los directos Eh Alguien te hizo colar ¿No? Roberto Roberto Cuando yo tenía 17 Yo tenía 17 Pues yo tuve Mi novio Tuve un novio A la bestia O sea Nos llevábamos 6 años Bueno me llevaba 6 años Haz de un Que yo tengo 3 hermanos No 2 hermanos Este Mi hermano mayor Tiene 30 Y mi hermana De en medio Tiene 29 Me parece Y yo tengo 22 Entonces Él era de la De mi hermana Y era raro Pero Al principio era raro Pero ya después Ya era Ya era más raro Tremenda cárcel Pues de hecho sí De hecho sí Yo pensé que ibas a decir Alguien de 40 Nah no mames No 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 Eso ha sido como Como el novio más grande Que he tenido Eh No me llevaba 6 años Y ya Pero pues sí Tremenda cárcel Porque pues Pues yo era menor de edad Yo tenía 17 Y él tenía 23 Pero ya Teatro de skinny De mochila Ya sé Y con M21 Personalizado De 45 No, pues nunca he andado con un señor De hecho Este Como que Yo siempre hago esas bromas de que Ay, sí, que me gustan los señores Pero créanme que los veo Y los tengo así de frente y es como No, gracias No, gracias Ahorita no, joven ¿Y lo amabas? En su tiempo, sí En su tiempo, sí, pero Pero, ¿sabes qué? Este, yo era muy diferente Como soy ahorita, porque por lo mismo Tenía 17 años Y pues, no había tenido un novio tan formal Como esa vez, ¿sabes? Entonces, pues Yo en ese tiempo, pues sí lo quería Pero, pues también Yo permití muchas cosas, o sea O sea También había Cosas que yo, o sea, no sé ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo lo explico? No, pues simplemente Yo estaba bien mensa Bien, bien mensa La verdad Me llamas mucho Buena experiencia ¿Cuál fue tu relación más tóxica? Ay, eso no me lo puedo decir Pensé que yo siento que esa relación No fue muy tóxica De hecho, al contrario No, no era muy, muy tóxica Pero es Pero pues ya Las relaciones ahorita ya son Más tóxicas Yo siento Ay, miren Ah, no, eso no es Ah, bueno Al rato que jugué en multi Les enseñó Me acuerdan de Me acuerdan de enseñarles un arma Que compré Y que estoy usando en multi Bueno, apenas La compré ayer Ya me la sé Ya andamos todos aquí picados Sí, pinches preguntones Sonriendo con sudor frío Te ha preguntado ¿Tú qué? Te apendejaste No Es que Realmente No No fue así No pasó nada malo Simplemente cuando O sea, uno tiene que Que ver Y tiene que aceptar Que cuando ya no se puede No se puede, ¿sabes? Y no te puedes aferrar a una persona Y eso ya Ya lo aprendí O sea, ya Y eso Neta se los digo O sea, ahorita yo siento Que tengo ¿Cómo se dice? Apego emocional Con alguien Este Pero no debe de ser así No debe de existir El apego emocional Con nadie más Que contigo mismo Es bien difícil La verdad es que es bien difícil Estar con Así con un apego emocional Con alguien Pero Cuando ya no se da Ya no se da Y ya ¿Sabes? Y uno tiene que aferrarse A que ya Donde no es Y no es Y ya Yo ahorita estoy En ese momento Sentimental de mi vida Yo ahora pues Ok, preciosa Y ahora no sé Nada de ti Desde que dijiste Bye ¿Quién era? No, pero de esa relación Se me hace que ninguno De los dos Ay Ay Ese es Ese es ¿Qué pedo? Yo creo que Yo creo que Ninguno de los dos Yo digo A ver Bueno, es que En su tiempo Es que no ¿Sabes? Esa relación fue muy rara Porque casi no nos peleábamos Y Nos teníamos mucha confianza Entonces Pues No era de esas relaciones De que terminabas Y cortabas Terminabas Y cortabas No era así O sea Realmente casi Creo que Creo que Nunca terminamos Más que hasta Cuando ya decidimos Ya terminarlo A lo mejor Y si terminábamos Por ciertas cosas Pero Lo arreglábamos ¿Sabes? Lo arreglábamos Lo hablábamos Y ya Como si nada Fue dependencia emocional Sí, así me siento ahorita Ala, chaval ¿Qué pedo con este wey? No lo veo wey ¿Qué pedo con este arma? ¿Qué pedo con este arma? ¿Qué pedo con este arma? Eh wey Qué pedo Ninguna Ninguna pinche kill Me dieron Mamón Literalmente Una de las kills Que me hice Me dieron Goal Goal ¡Excelente! ¡Nice shot! ¡Ayuda! Hombre, la vi a 15, la odio con todo mi corazón. Roberto Guerra se rifó con 50 estrellotas. No MMS, ya te los bajaste a todos como dos veces a cada uno. ¡Pero no me dan más kills! No me dan más dichas kills. Ya, wey, muérete, cabrón. ¿Dónde se fue este pedazo? Ahí está, míralo. No, porque cambias de arma. Ya, ahora sí, ya me los maté a todos. Wey, pero mira... ¿Cuántos me maté? Y no mames, tengo... ...cuatro kills, wey, no mames. Adiós, Byron, que descanses. Bonita noche. 13 por el 50, guerrita. Hola, Camilo. Eh... Hola, Estuardo. Hola, mi Betty preciosa. ¿Eres de las colores con su ex o cuando terminas una relación? Es definitivo. Ah... No sé. Muy buena pregunta, pero supongo que puedo hacer... No. Supongo que puedo hacer las dos. O sea... Depende de la persona. ... Yo creo que ahorita ya... Ya... Es como más de... De... Ya. Soy, soy gay. Ay, Jonathan. Digamos que vemos Es que ahorita estoy en un momento complicado Entonces Yo diría que Pues yo diría que No sé, amigos El que quiera estar bien y el que no Que se vaya mucho a la chingada Siguiente pregunta A ver, ¿qué puedo terminar una relación? Ya así definitivamente Y decir, ya, ya no más Pero Pero, ala, bestia Esta última vez se me complicó Güey, es que es lo peor que te puede pasar en la vida Un pinche rata Se mueve como yo Lo peor que te puede pasar en la vida Es tener apego emocional Con una persona Pero me estoy quitando ese apego Llevo una semana Lo estoy logrando, amigos Y ahora no sé Mira No, Dios que madre Ahí se me fue que andaba persiguiendo Ahorita no había sostenido Pues digo que nada más dos 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 y ya Me retire No quiero nada más Hola, Brandon Verdad de Dios Ay, Benny Es que no te he contado nada Vení Por acá viene un bandido El limbs Quiero tener ese optimismo Llevo una semana, idiota Llevo una semana Y voy bien Nunca he llevado tanto Vale, muy chiquito Roberto Guerra Se rifó con 50 estrellotas Yo creo que está peor Tener poca autoestima Y luego se conforman Con la primera persona Que se les cruza Y les habla bonito Eso también es muy importante Tienes razón Y siento que yo también A veces tengo la autoestima Por los pinches suelos, güey Pero por las Por el inframundo Su nombre Dice Restaledos Bueno, ya Pero ya no quiero hablar De mi vida sentimental Porque ahorita No ando al 100, amigos Estoy en depresión Alivianese mucho ¿Qué anda haciendo aquí? Uy, mira Se anda pedureando A ver Me voy a buscar Gente con sueli Me voy a bajar Porque necesito kills No, pinche camión Chingas a tú ¿Me explicas? ¿Me explicas? ¿Cómo chingados, güey? ¿Me explicas? ¿Cómo chingados pasó eso? Ay, no No, 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 no Apenas decía decir Les voy a dar un tip Cuando los atropellen Apunten Pero no sé por qué Aparecí en fronte de él No entendí Así no se olvidamos De las penas ¿Verdad? Lo necesito Nada, amigos Yo no sé por qué A veces me conformo Con tan poco De verdad Esto me pasa de lanza Pero bueno Pero bueno Hace rato estaba hablando Con mis amigas Y fíjense que Me hacía mucha falta Como que me dijeran Despierta, amor La pendeja Así nos olvidamos De las penas Ey, que por cierto Luis Tellez No sé si tienes por aquí Pero me haces Proyecto colaborador Amigos Nos faltan 5 reacciones Para las 200 No se les olvide reaccionar Les dije que iba a jugar Un ratito yo sola Y luego los iba a invitar Y luego iba a jugar multi Este Por si quieren jugar conmigo Ahorita los voy a estar invitando Les voy a poner el link En los comentarios Y luego ya Se unen por medio De los comentarios ¿Ok? Si tú no estás Pues todo bien Entonces Este Hablar con mis amigas Fue como que Morra Morra aliviánate Es tu momento De regresar al team Proveces mamadísima Ya estoy mamadísima No, no sé No te voy a regresar al team Pero El 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 lunes El lunes Regreso al team A cortar espinaca Con el victory No A cortar espinaca ¿Será? Si quiero ir a Quiero Quiero este Dandy 23 Quiero viajar Amigos Pero no sé Cómo hacer para viajar Si no tengo dinero O sea Me veo yo Todos los 2023 Viajando Pero No tengo ni un peso ¿Alguien sabe Cómo puedo viajar Gratis? Oh, chinga Déjeme ver si encuentro un arma mejor La madre Me asusté Es mi propósito del 2020 23 23 Dame consejos De cómo se desenamoran De alguien No sé Esa es la peor En este momento Para darte consejos Quiero salir Quiero salir de un Apego emocional Hacia una persona Lo estoy intentando Lo estoy intentando ¿Ok? Pero no creo lograrlo Bueno, no Sí, sí Quiero lograrlo Confío en mí Pero pues es complicado Amigos Y ahora No sé Nada Aquí ¡Ay, güey! ¿Qué pedo, güey? Con estos perritos Yo también quiero viajar ¿Verdad? Quiero viajar Mucho El otro año Quiero conocer Lugares Conocer personas Corvette Rosa Todo hermoso Kevin Pérez Se rifó Con 10 estrellotas Buenas Ya llegué Cara Sonriendo Con superioridad Hola Hola, Kevin Gracias por esas 10 estrellotas Thank yous Amigos Apóyenme Con mi causa De querer viajar Todos los 2023 Yo me hago Lonely Y ustedes Se suscriben Yo quiero empezar Ay Espérense Wait Estos Cabrones No me dejan Hacer nada ¿Cómo estás Hijito Hijito De tu madre Mames Lo consiguió Con el suero De su frente Bueno Pero como sea Que haya sido Que lo consiguió Lo consiguió Ya quisiéramos Cualquiera De los que estamos Aquí Tener un Corvette Del año Si o no Hay ha sido Como Hay ha sido Ya quisiéramos Tener un Corvette Yo te llevo A Europa No Quiero ir A A París Pinche zancudo De mierda Que no te deja Tu mamá Ya sé No me deja Mi mamá ¿Cómo te explico Que la plata De Lonely No está En la sub Sí Ay Está en el contenido Ya sé Como Chingas Tú amigo En serio No Eras medio Borrosito Ya quisiera Que ¿Qué? Ya quisiera Aunque sea La camioneta Que compró Ah Sí Que también Me voy a comprar Una camioneta Muy bonita Sí Llevo a Europa No quiero ir a París O sea Ya sé que Ya sé que Europa es el continente Puños Pero me refiero A que quiero ir a París Quiero conocer París Quiero conocer allá Todo Bueno No toda Europa Porque no Pero sí Quiero viajar Amigos Pero pues No es fácil ¿Cuánto le vas a dar? No sé Pensaba darle Mínimo Así Mínimo Mínimo No Bueno Es que Llevo una hora Una hora y media Este Pensaba darle Tres horas Pero a ver Necesito que ahora Todos los que estamos En el stream Pongan Opción 1 Opción 2 Solo pongan 1 o 2 ¿Qué prefieren? Opción 1 Que juegue Que siga jugando yo sola O opción 2 Que los invita a jugar a ustedes O sea Que juguemos Ya sea Alcatraz O O Escuadras de BR Pongan 1 o 2 1 yo sola 2 con ustedes Dije Le puedo dar hasta 4 horas Pero dependiendo De como Este El chat Como vayan Las compartidas Las reacciones Pero Mi meta Es hacer 3 horas O sea Hacer 3 horas De directo Y Y este Ya Pero Si Si Todo Viene En el stream Y Todos Vamos A gusto Y Lo estamos Pasando Chido Pues Le puedo Dar 4 2 1 No No Ganó La 1 Por mucho Conste que Yo les quería Invitare Pero Ustedes No quisieron De mi No dependió Conste Y ahora No sé Oye No Esta partida No la voy a jugar Con la escopeta La voy a jugar Con la mag A ver Que tal me va Déjenme Voy a buscar Gente que Por lo visto Creo que Acá hay un Menso Voy para Arriba 3 Ay Mira Que chistosita Verdad Mar Que se lo sea Ay Mira Mira Hay gente Pero viene La zona Vamos a ver Que se lo sea Que se lo sea Que se lo sea La zona Ya Hola, Jesús ¿Cómo estás? Mientras haya chismes No importa si juegas O no con seguidores Claro, aquí siempre hay chismesito 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 time Hola, Aurel Estoy muy bien ¿Cómo estás? Bájense, güey Madre Bro Apenas iba a quejarme Porque no se moría Dije, ¿en serio? Aguanto tantas balas Bro, acá te hace Popó Vámonos Vámonos No, la opción 13 Es me voy a dormir Si quieres me voy a dormir ya Apago stream Y me duermo Y ahora no sé Si te das cuenta De los que dijeron Que me estás a jugar al principio Pero, ¿quién me dijo Por Whatsapp Que los invitaran? Fue Camilo Y fuiste tú, ¿no? Es que yo dije Los voy a Les voy a decir Que si quieren jugar Porque me quedé con eso De que querían jugar De que me habían dicho Por Whatsapp Que los invitaran Entonces Por eso Por eso dije Los invito si quieren Pero por lo visto Quieren que juegue yo sola Pues bueno La opción 4 Opción 4 Que manden muchas estrellas Para que me den el socio Y ya Camilo Si aquí andaba Camilo andaba aquí Pero, ¿quién fue el otro? Fuiste tú, ¿verdad, chicos? El que me dijo Que los invitara a jugar Es que no sé ¿Por qué no se ponen Un nombre Descente En Whatsapp? Hola, bestia Todas las placas Estoy bien Ey, ¿quién me está dando ayuda? Ay, ¿quién me está dando ayuda? Creo que hay un sniper ¿Dónde estás, hijito? Que no te veo Ay Ya había uno Va caminando hacia acá ¿A dónde vas? Quiero ir por el sniper Que está moleste y moleste Que no hables Los que tienen un emoji Pues es que no sé ¿Por qué no se ponen? No sé Si te llamas Fernando ¿Por qué no te pones Fernando? O Fer Les gusta ponerse un emoji De un Uno tiene un murciélago El otro no sé qué tiene Mira, ahí hay uno Vi que subió Ahí está ¿Será que voy por él? Bueno, mira Quedan cinco segundos Para que reviven sus amigos Tres Dos Uno Ahí revivieron Hola Revivió un equipo entero Pero al parecer ya se fue de aquí Entonces lo voy a ir a buscar Te pasa ese lanza Cayeron todos aquí Creo que el otro sigue En frente Ay, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Giggis, amigos Giggis Ay, sí te alcancé ¿De qué? No, pero hoy voy a estar un buen rato 22 kills me hice Me hubiera quedado a ver cuántas llevas en menso Me hubiera podido hacer Mínimo, mínimo Unas 26, 27 kills Si la hubiera ganado Chas Giggis, amigos Ay, Giggis Te agradezco por compartir No se les olvide reaccionar y compartir Por favor Por favor Oigan, ¿saben cuándo son los premios Estos que estábamos viendo ayer? Este No No he visto nada O sea, de que han Eh ¿Van a ser presenciales o no? Se me hace que van a ser presenciales, ¿verdad? Y ahora no sé nada de ti Desde que dije Quiero poner música Me muero por poner música Y no puedo No puedo Amigos, siganme en Instagram Porque voy a subir más fotos Como las que subí hace rato A ver cuántos likes tiene Bueno, ahí va Oigan, pero como quiera, sí Yo pensé que me iba a tardar en subir más de seguidores Ya casi llegamos a los 800 en Instagram Se faltan muy poquitos Se faltan como 15 Ah, pues mañana Ay, mañana me voy a ocupar en la noche Mañana me voy a ocupar en la noche Entonces mañana me voy a organizar para hacer stream temprano A ver A ver Mañana Me levanto Pomo Me baño Hago stream Y me voy Sí, mañana voy a hacer stream temprano Me peleé con una señora en el metro ¿Por qué? A mí me gusta mucho pelearme con la gente ¿Con quién me peleé ahora en el viaje? Me peleé con alguien Pero no me acuerdo con quién Creo que me peleé No me acuerdo si era una señora o una chava Ah, con una muchacha me peleé Porque la perra me había quitado mi lugar Me dije que sí quitaron Uy, sí cayó gente Me di un güey enfrente Pero aquí había uno, ¿no? Pero ¿por qué apunto así tan feo? No entiendo Con una hermosa Ay, las hermosas que me tocaron En el vuelo de ida Eran bien amargadas Yo soy de las personas que dicen O sea, por si cuando me subo al avión Ay, no, que siempre te está esperando La hermosa La hermosa La hermosa ¿Cómo se dice el nombre? Aeromoso, no, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llame? Yo siempre digo de que Buenas tardes, gracias, así Y las chavas Así como que Tú qué pinche mugrosa Te miraban con desprecio Y yo a esta perra ¿Sabes qué le digo? Gracias Cada vez se ponen sus mollos La estúpida Me iba la kilo Ya no sé qué va a lutear Creo que este mes cayó solo ¿O qué? Bueno, hoy viene uno Let's go Oye, ese es velo Pues es que no tengo nada que hacer hoy Mañana me voy a ocupar Por una noche Entonces, este Pues como hasta la noche me voy a ocupar Como quise aprender más temprano Para estar más tiempo aquí con ustedes Por todos estos días que no hice stream Se ponen sus mollos Sí, pinche wanga Pinche vieja wanga Ahí Se fue Pensé que se iba a quedar Me voy a ir en ese carro A ver a dónde voy Ahí pega Mañana no No, amigos No, pero mañana les Mañana les enseño a dónde voy a ir Mañana les estuvo a Instagram, ¿ok? Me voy a arreglar bonita Es que no sé por qué Últimamente me siento bonita ¿Sabes? Es bien raro Que yo me sienta así Conmigo misma Y tengo muchas ganas De arreglarme De ponerme bonita Voltegate, coño Porque no se voltea la cámara Voy acá ¿Vas a ir al cine? No, pero me muero por ir al cine Me muero No tienen idea de cuántas ganas tengo de ir al cine Azafata Pero si es hombre ¿También se dice azafata? O sea, es Unisex ¿Se dice unisex? ¡Ah, la bestia! Me morí, amigos Me morí GG's Te vas enfermado otra vez Ya no salgas No, pero Voy a un lugar bonito Voy a un lugar bonito Ah, sobrecargo Sobrecargo Azafata es Azafata es para mujer Y sobrecargo Es para hombre ¿Verdad? Ya, ya entendí Ahora, no sé ¿Quieren que juegue con otra habilidad? ¿Puedo jugar con Ninja, trampas o humo? ¿Qué prefieren? GG's No, no No lo puedo ir al cine No lo puedo ir al cine Pero no Creo que no hay películas buenas O la verdad no he visto Pero es que No tienen ni idea Cuánto amo Las palomitas de Takis Aquí en Cinemex Las palomitas son de Takis Y No manches Están deliciosas Y no No lo puedo ir Como Dale alcatraz ¿Pero está en elcatraz normal Como siempre? ¿O no? Porque luego vi que estaba Como que Alcatraz Como en el torneo Creo Y creo que no es lo mismo Va con hacker Ay, no va acá Ya regresé Del Reino Unido Ay, perdón ¿Hay Cinépolis en Monterrey? Sí, hay Cinépolis Hay Cinemex Hay un cine en Monterrey Que se llama Rally Pero nunca he ido Nunca, nunca he ido Y nunca fui Y es muy popular Pero porque es muy barato También hay uno que se llama Ay, lo tenía aquí No me acuerdo Pero es muy lujoso Muy, muy lujoso Creo que es el cine Más lujoso en Monterrey Pero nunca he ido Pero Espero algún día Alguien me invita En el cine Porque siempre Siempre Que lo veo Digo, quiero ir ahí O sea, es un cine Lujoso Y así Ok, el Cinépolis Baby también Se supone que es lujoso Pero Se supone que Este todavía es Más lujoso Porque está En uno de los mejores Hoteles que hay En Monterrey Se va a estrenar Avatar 12 El 15 Ay, fíjate que El Avatar 1 Yo la vi Cuando estaba bien chiquita La vi en el cine Con mis papás La voy a volver a ver Porque se bajaron todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Powerway Tan linda Rosa, te voy a dejar La pinche cola Ah, ok Ya la tengo Pendejo No sé qué rando Amigos Ay, qué rico Que me toquen Rosas de luz Hijo de tu Pinche madre Si no hubiera estado El Drone Te hubiera hecho Mierda Ir ahí Salen todas las Pinche ratas Ahí Sube Y sube ¿Nas? Te iba a subir Uno también Estás arriba El pinche puto Mayate Qué asco Como habla ese señor ¿Dónde mataste a este pendejo? Bájate, bájate Bájate M Argento En el otro lado Ways ¿Tás viendo Que está De ese lado El otro lado Ways L Sutra Adiós ¿Lo прекрасo? Légale Ways Tiene El floto Dron ¿Vieron? Venir Jato Tiene ¡ 빵! VAM! Vamos La espalda Replicada No mames Lástima que ya revivieron Epic Cinemas Epic Cinemas no sé si se llama así No hay ningún subfusil, no te la creo Muero por un subfusil o por una escopeta Oye, pero se supone que lo maté a los cuatro, pero no No me los van a dar Tenme una escopeta, güey Mira que había uno Ay, no, 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 no quiero llevar Bueno, ya me voy de aquí Me han de estar que se cagan, güey, del coraje Pero ahora es por la escopeta, mi amor Ay, creo que se bajó uno, ¿no? Escuché una... Sí, ya lo vi, míralo Agüe, 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 loca, no se equivoca Ah, la madre, son dos No mames, no le di ni uno No seas mamón Güey, como verga ¿Comes verga? Invita ¿Te invita? Chinga tu madre, pinche vieja fea Hasta acá hueles a cagada, güey Hasta acá hueles a cagada No hayas Tienes un padre puta, hija de tu perra, madre Chinga tu madre, culera Sí, 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 sí Te arde la colita, mi amor, para mandarte Pinche guajaca, prieta Ay, no, mami, ni siquiera soy de Oaxaca Tú, pinche tabasqueño pendejo Pinche guajaca, prieta, guarachuda, hija de tu puta madre Eres de las que trae su pinche arrebosa Y colgando con su chamaco a la verga Sí, pero, pero mira, pero mira, te maté Y eso es lo que importa Ah, chinga tu madre, culera Chinga tu madre Campeando, nada más pudiste, perra Campeando, no mames Pinche naco, bye Oh mames, me encanta pelear con los hombres Me encanta, me encanta Porque no se aguantan, güey, no se aguantan Qué rico me los maté a los A los cuatro, mira Y me los maté dos veces Porque llevo siete kills y nada más fueron de ellos Ay, de verdad que mi pasatiempo favorito Perlear con los hombres Tan jovencitos Que no se aguantan nada Pobre pendejo Estaba que se lo llevaba la chingada de coraje Porque los mató Ah, me encanta Los hubiera dejado revivir a los pendejos Para que los volviera a matar Fíjate, eran cuatro y revivieron dos veces Y aún así no pudieron matarme Let's go Hola Daniel ¿Ese se enojó? ¿Sí? ¿Se enojó? ¿Cómo? ¿Tu pasatiempo? ¿Cuál? ¿Pelear con los hombres como esos? No me voy a decir como ¿Cómo se ponen ahora si no esos hombres? ¿Una balsura? Perdón, ya sé, te vas Pero no te preocupes Así son la mayoría Bueno, no Si muchos de los que De los que juegan son así Y se enojan Bien feo cuando una mujer los mata Pero no pasa nada Yo me enojo Les duele más a ellos Que los mate una mujer Que a mí Ay, me destruyó el Miguel A la bestia Los dos con el sniper Ay, qué pendeja Güey, me la vendí a mí misma ¿Qué haces animal? ¿Cómo que hay ahí? Ah, acá está la de esta Ricardo Montenegro Se rifó con 50 estrellotas Saludos de parte De un desconocido Dice estos mods ¿De un qué? Ay, pensé que tenía a ninja Qué mensaje Espérenme, amigos Porque aquí tengo varios A ver Saludos de parte De un desconocido Dice tus mods ¿Cómo así, Ricardo? Gracias por estar en cuenta Saluditos a mí para ti Muchas, muchas gracias Hola, Selvin ¿Por qué ya no habías venido? ¿Contexto? ¿Te odiasco o qué? Nice to mo Güey, pensé que traía a ninja Necesito Ay, güey Necesito Plaquitas moradas Sin las plaquitas moradas Mi vida No, güey ¿Otra vez? Pinche madre Mira nomás Esa Acá, güey Mira nomás Mira nomás Qué bella Está Ayer me hicieron bullying Porque Ah, ese No, pero es jugando No te sientas Así somos todos aquí Bien mierditas Y me incluyo Porque yo soy la principal Ricardo Montenegro Se rifó con 50 estrellotas Ayer me hicieron bullying Ayer me hicieron bullying cara Llorando de risa Hay gente arriba de la montaña Disculpa Yo hago media hora más VR Y le doy media hora multi O algo así Porque les quiero enseñar un arma Bien chilis Creo que hay que revé De la montaña Viajante Ricardo Montenegro Se rifó con 50 estrellotas Te mande mensaje a tu página Ahorita lo veo Ricardo Gracias por ser 50 Muchas gracias Te mando un abrazo Ahorita Ahorita que termine directo Veo la La que me mandaste Chinga Hay gente abajo Pero si vengo de ahí Qué pedo Chinga Ya sigue No hay gente Ay ya me vio Ay güey Todo el mundo anda jugando Con el sniper Qué pedo Ya se dieron cuenta Cuántos snipers Me han tocado hoy Un chingo Pero se los juro Que un chingo Ah pero tengo Snow No No Rosalinda Qué hiciste Otra vez tú Hijo mío Pero no me echas Porque tengo los de abajo Apuntándome ¿Dónde vas Siple Coquitín Chimadre Pero me Dejadme Localizó Sniper Ya no lo veo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Hola Ahí estoy Sí Ayer Sí Hice El stream Pero Lo tuve que borrar Ahorita Porque me dieron Copy Amigos Y ahora sí Creo que se está Poniendo más fuerte Eso es lo de los copies Porque ya me apareció Un mensaje Ya que Que hay un problema Ya con eso O sea que Que si realmente Hay un problema Aquí en facebook Con eso de los copies Este Ya lo tuve que eliminar Déjenme Agarro las plaquitas Estas Me voy a quitar Ay no sé Qué placas Quitar Hola Mi niño Hermoso ¿Cómo estás? Ay wey Esos hijos De su madre Traen Dios Nada que hacer My friend Me voy a quitar Un paracacablón Uy, mira, rápida Lo necesito Ahí está ¿Qué armas tiene? ¿Tiene Fennec? Ah, no Se me hace que tienen que venir, pero se fueron a curar Porque los dejé bien tocados Ah, ya había uno Tienen que venir, amigos, otra vez ¿Copi de María? ¿Cómo es el copi de María? Hay que conseguir Ah, de María de ayer Para que no esté de mamón No, pues El problema es que no sé O sea, no sé, creo que ya no Hoy no puse música Al inicio del stream puse Pero se me acordé que ya no tenía que poner Y ahorita ya no tengo nada Chingado, quería que vinieran Pero ya me voy Faltaron los de la moto, amigos Pero ya sin nada que hacer Ahorita les paso la confía Y la de acá, ¿ok? Aguantarme tantico Ay, no, pensé que era alguien Que me ensabro No, aquí hay dos No, ay, Dios mío Ese lo maté como dos o tres veces, güey Lo maté Ay, es su compañero El de arriba Ah, no Güey Creo que hoy no voy a poder ganar Amigos, estoy dando lo mejor de mí Estoy haciendo muchas kills Mira, llevo 23 Llevaba 23 En las anteriores también me he llevado Un montón de kills Pero Siempre me matan campeando Ahorita me mataron en la torre De mercado Me aventaron granadas Sabes, como que hoy no es mi día para ganar Ay, la confí, la confí, la confí, la confí Perdón, perdón, ahí voy, ahí voy Déjenme, se las pasó Ay, se me salió mi chicle Pinche madre Pinche tos, güey Ay Perdón Mi chicle Ay, mi chicle Estás perdiendo la práctica Ay, no digas mamá Esos baldón Si he tenido muy buenas partidas Entonces me he hecho más de 20 Pero pues es que no sé Este No sé, no sé, bro ¿Qué te digo? O sea, en todas llevo muchas, muchas kills Pero Pues me matan así O sea, ¿qué hago? No puedo hacer nada ¿Borraste el en vivo cuando me mataste? Quería Quería matar No sé qué en vivo es, Sergio No he hecho stream Si te refieres al ayer Sí, lo borré Porque me dieron copy Lo borré hace ratito No sé qué en vivo te maté Perdóname Alcatraz Eh, Frank Ya llevamos dos horas Ya puedes dejar tu reacción, güey Llevamos dos horas con 30 segundos El copy no es solo de Facebook Eso existe en todas las plataformas Son las risqueras las que manejan esto Y pueden demandar y seguir dinero Por el uso de sus artistas canciones Al tener un problema legal Es por eso que ya son Tan estrictos en la mayoría de las plataformas Eh, pues sí, pero No sé No está chido, amigos No está chido O sea, no sé Pues, ¿qué les digo? Yo, yo siento que la morada Ahí sí podía ser Eras más libre y así Pero ya aquí ya no O sea, no sé El chiqui Ay, no, 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 no Voy a llevarme otra vez Ahorita les comparto la KRM, Fernando Fueras muy bien, gracias Y tus mochis de agua Ahí está el Frank Ah, ya dejó su reacción el perro Este, mis mochis de agua Pues andan en otros streams Probablemente Voy a eliminar a todas las mods Ah, y ahí no salgo A todos, güey Y ahora no sé nada de ti Desde que dije que bye Bye Ay, estoy muy ilusionada Let's go Hola, ángel Tarde, pero sin sueño Nice Esa voz me agrada Mira, acá hay unos En todos lados Hay gente aquí Qué pedo No, no, no No, ¿por qué se ponen? Ay, qué asco No Tengo un chingo De gente aquí, güey De mierda Hasta arriba Ay, es otro Messi Ay, Miguel Amo ese meme Me No, la cagué Chingado El único mod va a ser Lolo Ay, mi bebé Les cuento que mi Lolo es mi cotorro Para los que no lo conocen Este Y les cuento que Que mi Lolito Cuando regresé de vacaciones A ver, le voy a dar una del que atrás Cuando regresé de vacaciones Yo lo sentí muy serio conmigo Como que haber dicho Esta perra me abandonó Y si lo abandoné por mucho tiempo Yo lo sentía A ver, cuando yo llegué a decirle Mi amor, ¿cómo estás? Y el güey así súper mamón Apenas me volteó a ver Así como que Tú qué pinche vieja Y estaba todo enojado Y al día siguiente También lo sentí como que O sea, yo llegaba con él Y siempre decía Ay, mi bebé Mi chiquito Y me mandaba la chingada Me mandaba la chingada el güey Y ahorita ya lo siento Y ahorita ya lo siento como más Ya me perdonó O sea, ya me deja acariciarlo Ya me deja besarlo Y todo Pero el muy mamón Estaba enojado conmigo El mierda Casi te escapabas Ya sé La mía Te llamaba Lola No Chiquita ¿Esa es la primera? ¿Que jugamos? ¿O la segunda? No, la primera fue la primera La segunda Esta es la segunda, ¿verdad? ¿A dónde está empeinada? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Hay quien ¿Están hablándonos de mis hijos O otros mensos? Uy, qué buena arma me tocó A ver, ¿cómo está el peo aquí? Uy, mira nomás Por esta Creo que viene uno por abajo A ver, déjenme voy Creo que hay gente abajo Mira, sí Mataron a mi compa No me maten Mierda Espérame Porque estos cabrones Mira Mira Esta pinche rata ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Ya, perdí mucho tiempo Con este güey Míralo, ahí está Ay, qué bonita la voz De mi novio Messi Mira, creo que cayó Creo que cayó uno aquí Ay, no Me equivoqué Yo nunca me equivoco Ay, si no fue Ramón Pensé que Ramón era mudo Y hay un güey No, la cagué No, la cagué Estoy recargando Cúbrime Qué bonita voz tiene Messi Güey No, se quedó una bala Mis compañeros no van a venir ¿Verdad? No Goodbye Hasta que un amigo Con el que juego Dijo que me matase En las Tupes Virtustream Y ahora aquí ando Gracias, Sergio Eres mala con la cotorra ¡Es cotorro! ¿Cuál cotorra? Es niño Bueno, creo Aunque grita como niña Pero es niño Te enojo porque no lo he llevado hasta Cancún Ay, mi chiquito Bello También mi sobrina Ramón Perdóname, Ramón No sabía que eras tú Ay, cómo me gusta esa arma Un beso ya corrió Güey, ya tenía escopeta y todo Qué mal pedo Este güey tiene buen loot Ay, pinche Ramóncito Mierda, Ramón Güey, Ramón Ya ha sido amigo Treinta mil veces Y mira dónde está Y lo acabo de matar Mi pex Me toca esperar Igual me quedan cuatro revividas No he muerto mucho Fíjate que me gusta mucho el alcatraz Pero Amigo, qué pedo No, 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 no Oh, estás bien menso Ay, solo tenían que aguantar un ratito Y no aguantaron Yo también me hubiese enojado Si te vas a Cancún Y no me llevas Pues es que Es que él tiene la culpa Porque yo lo quiero traer a todos lados Pero ese güey es bien amargado No le gusta salir Este Así de que Miren, ¿saben qué? Me va a salir Voy a jugar unas de multi Y ya me voy, ¿ok? Al cabo ya llevo más de dos horas Entonces Quiero jugar unas partidas de multi Les quiero enseñar Ah, güey, este es el mapa perfecto Este es el mapa perfecto Este compré un arma ayer Y me gustó mucho Entonces, este Quiero ver si Si mato con esa arma o no Sino para ver si la cagué o no la cagué Lo más probable es que Sí la cagué, pero Pero no pasa nada No pasa nada Ay, qué hermoso habla Messi, güey Me encanta Me encanta Me encanta, me encanta Messi Ey, ¿se trabó? Miren, les voy a enseñar también unos ¿Cómo se llaman? Unos lugarcitos Aquí, un spot No puedo subirme, güey Bueno, ahí te sube, güey Hay gente acá Lo que estoy haciendo, pendejo No, ma Aquí está la bomba Es complicada, eh No creo que es muy fácil de dar Es complicada Está donde la paula Voy a poner aquí Es medio complicada Muéstrala el arma también Es la MK2 Mátalo, buena Es la MK2 Este Está buena A mí me gusta Apenas llevo un día Utilizándola, ¿ok? Ay, sí me dio No, es que es bien Es bien complicada Mira, ¿por qué me la quitaste Pinche mierda? Es bien complicada Darla así de un lugar Eh, muy Muy lejos del otro Buena Buena, güey Así con esa distancia Es bien complicado Uy, qué buena Con la Kuku 9 Yo odio la Kuku 9 Con todo mi ser Ahí la tienes Buena Ese, güey Están haciendo su partida, eh Atrás No Más, güey Más, güey Más, güey Ahí están los dos Ahí están los dos ¿Es una niña? Ah, se mamó No, mami ¿Era una niña? O sea, que te gustaban Los tiradores No, pues no me gustan O sea, nada más Lo estoy viendo Pero es Ay, es una niña, güey Pues ya nomás Hace que ese hijo De su pinche perra Madre me va a dar Aunque ya no se asomó El mierda Voy a caminar Espacito porque no me escuchan Porque están aquí en la Ay, eres una pinche rata De mierda Amigos, ya me estoy sintiendo mal Y es que, ¿saben qué? Me toca O sea, se supone Que me tenía que poner Dos inyecciones Pero se me perdió La pinche receta, güey Se me perdió Y pues ya no ¿Cómo me pongo la segunda? No mames Eres malísimo No mames Güey, el de la kilo Es una mamada No mames ¿Dineral de la kilo? Qué buena Qué rata ¿Y qué te pasa? Ahí estarán pa' la banda Hola, Alonso ¿Cómo estás? No creo que conteste Güey, ese No, güey El amigo de la chava Es malísimo Con la kilo ¿Dónde está? Es que hay una mierda Que se pone aquí No, viene por ahí Viene por ahí Ay, ayuda ¿Y la bomba? Quédate, pendejo Quédate, quédate Güey Güey, sí me gusta esta cosa Me quiero ¿Cómo se llaman? Ah, me quiero Quiero empezar a usarla así Todo el tiempo No Ay, eres un puñetas ¿Dónde estaba? Digís Es lento Ay, pero es que Es que no es lento El lento eres tú El arma es buena A mí me gusta Pero el problema es que tienes que darla O sea, yo creo que es como de Cerca O sea, como más mediana distancia Muy lejos como que no No, qué menso Qué menso Te estás volviendo manca Ay, cómo mamás Osvaldo No estás chingando Sí, soy bien manca Y que ya Cállate el perrocito Desde VR Has dicho lo mismo Ya 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 Ya, así soy Siempre lo he sido Siento que van a venir a La cagué Mami, cómo se quedan apuntando así Qué asco Never mind Ah, you have a look We've lost the bomb Last man standing Finish it Well done Well done Well done Well done Well done Porque se quedan parados así No entiendo Gracias Alan Pero qué pasó Pues ni modo Dos años para apuntar Güey, no es malo Güey, en serio no me gusta A mí sí me gusta A ver, pero No creo que el arma sea mala Yo creo que yo sea mala también O sea, yo soy mala también Pero no siento que el arma sea muy mala Aparte también es el del sniper Es bueno ¿Ves? No deja hacer nada ese güey No, y mi equipo está impunita Besito, Sankey Está buena el arma así Güey No, se está haciendo mierda A ver, mira Me voy a poner Para ganar la partida Porque ya es la última oportunidad Va a poner mi switch Well done Take you this Take you this Well done Cállate el perro pico ya Pinche retrasado Mira, por aquí viene uno No, porque puedes hacer De asomar Pinche ratita Párense, no lo maten Mira por atrás No mames Se nos está matando a todos Buena Mira, mira Mira, me hice a cuatro Me hice cuatro Y planteé Estaba hasta menos abajo Mira, ya subí Pues es la definitiva ¿Ok? La voy a campear Siento que estos van a venir por acá No 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 mames Les maté a los dos No, ya perdimos Quedaste pinche manco No Ya perdimos No tienes palas Puñetas Ay Está cabrón Pase que ya me maté a los dos Ay, odio que gusten Harvey Por favor Por favor Hátela Por favor Por favor Bueno Uno más Uno más Puñetas Puñetas Ya, chata Ahora sí ya me voy Dice dos horas y media ¿Ok? Yigis Ese güey era bueno jugando Muy bueno con el sniper Conce que hice mi mayor esfuerzo Se los juro Bueno, ahora sí me voy Me voy No se les olvide seguirme en Instagram Por favor Les prometo que voy a subir más fotos Y mañana voy a subir más ¿Por qué? Mañana voy a salir y me voy a arreglar Yigis Oye, no gané ni en VR ni en Muti Y eso que en VR jugué muy bien Pero bueno Este Los mando con alguien Hacemos un host A ver, díganse o no Les follow ¿Por qué? Descansa, Ariel ¿Hacemos un host? Sí o no Rápido, rápido Rápido Díganse o no Si dicen que sí Es porque van a ir Y van a comentar en el host Y no Pura madre que doy host A ver, ahorita no hay jugadas, partidas Ahorita hay puras alas No Si te vas Yo también me voy Pues vayas a la Andele Vamos a hacer un host Ahora vamos a hacer un host Con una niña A ver ¿Qué niña hay? Es que mira Hay dos niñas ahorita Pero mira Vámonos con ella Porque ella me cae bien Miren Voy a hacer un host Amigos Los quiero mucho Descansen Y los veo mañana Díganle que van de mi parte Si quieren Si no vas Te quito el moderador Perro Te saco del grupo Y te baneo Y te bloqueo Y te denuncio Y todo Les quiero mucho chat Diez segundos Y se va el host Nueve Ocho Goodbye Adiós Hmm Hmm